¿Se recuerdan de esta historia? José, no tenemos dinero. ¿Y qué querés de Navidad? Una bicicleta. ¿Eso querés una bicicleta? Miren lo que le llevamos. Esta bicicleta nuevita, ¿para quién creen que es? Bueno, esta bicicleta nuevita va para un niño que nos cautivó el 23 de diciembre. Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, bien el peto. ¿No te gusta mi bicicleta? ¿Sabes para quién es? Para vos. Una es tuya, mira. ¿Te acuerdas que te lo prometí? ¿No? Sí, dígame. Ah, es de Santa Claus de Estados Unidos, te la manda. Vio el video y dijo, le vamos a conceder el deseo porque te has cortado bien. Y mira. ¿Te has sacado buenas notas? Sí. Vaya. ¿Te vas a seguir sacando buenas notas para el otro año? Vaya. ¿Qué le vas a decir a la gente que te regala esta bicicleta? Gracias. Gracias a Dios. Gracias a la persona. Que me llevaron. Que tan gentilmente te donó la bicicleta. Y le manda muchas gracias a la persona, ¿verdad? Gracias. Que le manda muchos saludos. Vaya. Vaya. Agarrá la bicicleta. Vaya. lo voy a hacer de nuevo aquí estoy haciendo el sueño de realidad de jose anderson pineda que le entregamos su bicicleta que nos pidió el 23 de diciembre verdad pero no me creía señora y usted qué piensa sobre esto pues miren que pues al escuadro primeramente su profesión a ver con las personas que caritativamente hacen felices los sueños del niño yo le digo que crece a mucha bendición del señor porque es algo especial porque a veces los niños pues le regalan sorrisas saber que hay gente bondadosa todavía en esta tierra le digo gracias con dios yo le digo si este cuando usted me dijo que sea posible yo digo si verdad porque primeramente dios uno crea en el señor verdad y que pues bendiga a estas personas en verdad que hacen llegar este verdad esta ayuda a los niños en diferentes casos pero yo he visto reportajes verdad yo los felicito su familia su esposa verdad que Dios me los bendiga y que le deseo al chico en su carrera verdad gracias y una pregunta se imaginó que se podía dar esto si de veras si cuando yo estaba atrasadita trabajando verdad y en eso cuando usted me me tomó la participación me dice que señora que es verdad lo de la bicicleta yo le dije si yo creo en dios que Dios es posible y le escribí a usted y mire y su hijo que tal como se ha portado con usted pues mire que gracias a dios que es un buen niño es un buen niño y me ha sacado buenas calificaciones entonces se lo merece si se lo merece y que le sirva de de estímulo de estímulo verdad para seguir para ser mejor ok bueno mira así que te ganaste te cautivaste la atención de muchos y mira acá tenés tu recompensa tu bicicleta y vas a decir muchas gracias vaya otra vez vamos a ver repetimos ahí te aviso muchas gracias bueno y con esta sonrisa de este niño me voy despidiendo acá desde el mercado municipal de Quesaltepeque como siempre Jason Galvez eh agradeciendo a todos los amigos que responden a las peticiones que algunas veces me atrevo a hacer pero si una sonrisa vale mucho y aquí tenemos la sonrisa de madre e hijo de la impresión y la satisfacción que se pudo hacer llegar al sueño del deseo de este niño así que nos vemos hasta el próximo video reportaje